El funeral de Ivana Trump, la primera mujer del expresidente Donald Trump, quien falleció el jueves pasado en un presunto accidente doméstico, tuvo lugar ayer en una ceremonia a la que asistió el exmandatario y su familia y contó con numerosas medidas de seguridad. Decenas de seguidores se acercaron al exterior de este lugar para prestar sus respetos a Ivana Trump, un ícono de estilo de la década del 80 y mujer de negocios que ayudó al expresidente a construir su imperio que lo alzó a la Casa Blanca. Gracias por ver el video.